De los corridos 2017, composiciones de un servidor lleva por nombre en guerra con la ley pa' toda mi raza Michoacán, de Guadalajara a Jalisco Ahí les va viejones, dice más o menos así con pa' Carlos, márquenle bonito Y la va con pa' José Van derrama viejón Hay una organización de nueva generación Y un equipo que me cuida por donde quiera que voy Y es que ser de Michoacán, para mí es un gran honor Si ya les rompe un boludo y pare, sé que vienen dos Sobre aviso no hay engaño Si quieren ver cuánto traigo, no más háganme enojar Hay algo que es primordial Respecto a lo familiar Si conmigo se metieron cuentas, vamos a arreglar Ya calaron mi poder También me sé defender Yo no voy a estar jugando Y ya se los dije una vez Se pueden llevar un susto No más hay que ser astutos Que ven, yo trae el cartel Suérele bonito a viejo Que por ocho a veces Conca Ramón Y conca Miguelón En la perla de saber Que ya me conocen bien Soy Nemesio, ese es mi nombre Y ya muchos me hablan de usted Que traigo equipo especial Son mentiras la verdad Cargo puro soldadito Y hasta rifles y no zar Que siempre andan en la lumbre Mexicano 100% Y parece que son de irán Aquí tienen mi amistad Pero hay que saber tratar Puedo ser muy buen amigo Pregúntale a mi carnal A Vallarta me arranqué Para quitarme el estrés También soy gente Y un trago ahorita Me caería muy bien Las mujeres son mi fuerte Ya que andamos al pendiente Que ando en guerra con la ley Ahí quedó como no en guerra con la ley Próximamente en Estudio, viejones Saludito para toda la raza de Jalisco Michoacán Una vez que tep Estábada Unity Esta hermosa Esta hermosa Esta hermosa Esta hermosa Esta hermosa Esta hermosa La